Hola, hola, hoy los saludo desde la alfombra roja de los premios Nuestra Tierra. Los galardones más prestigiosos e importantes para los artistas aquí en Colombia, 150 nominados en 28 categorías, eso quiere decir que pasaron un montón de artistas en esta alfombra roja y por supuesto que tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchos de ellos. Y sin antes agradecer a Memo Pelos quien me ayudó con este cambio de look. En los comentarios qué tal les pareció a quienes entrevistamos. No se me vayan, mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. Maritza Arisa somos 21 y les mandamos besos y abrazos. Si hay algo que uno admira de los artistas es la sencillez, esa parte de empatía, de humanidad. Aquí pasó ella, todo mundo te ama. Si hay una mujer que es de admirar, Arely Sena. Muchas gracias, gracias por tanto cariño. Yo siempre le doy gracias a Dios porque Dios me ha regalado el amor del pueblo, de ustedes. Yo creo que ahí se siente su presencia y su compañía. Yo no sé qué sería de mi carrera sin el cariño de la gente, la verdad no lo veo así. Llevamos más de 25 años tocando, haciendo música, pues lo que importa más que el destino es hacer el camino, como dice la canción, entonces hemos disfrutado como ver como la escena en Colombia y detrás de cosas como estos premios, realmente celebran ya muchos géneros. Porque si bien hay mucha competencia, es verdad, también aquí hay muchas plazas y muchas oportunidades para poder sacar la música. Yo creo que las dos grandes plazas como para un artista latino inicialmente son México y Colombia. Mi misión es enamorar a la gente del folclor, que la gente lo conozca, porque es que uno no puede amar el folclor si no lo conoce. Entonces tiene que ir a las regiones, tiene que escuchar la diversidad de ritmos que hay en Colombia y cuando la gente va a los festivales se enamora. Y estar produciendo todo el tiempo constantemente también ayuda a que el folclor se ponga de moda, porque hay que ponerlo de moda. La representación de mi compadre Carlos Vive para dar lo nuestro que es tocar acordeón a mi comadre Maite de la Gaitá. Sentimos muy honrados de estar aquí en esta celebración tan importante, los premios Nuestra Tierra, compartir con todos nuestros colegas, todos los artistas de nuestro país. Feliz, contento, prácticamente no esperaba este recibimiento tan bonito y esperamos pasarla bien, bien. Y muchas gracias a todos ustedes por ese cariño durante tantos años, muchas gracias. Lo más importante es que tiene Colombia y cuando yo comencé esta era la cúspida, aquí era donde yo venía a ver a Maluma, a Balvin, a todos estos locos cuando estaban creciendo, ya a Tracamilo. Y bueno, creo que hacer parte de esta noche es muy importante para mí y bueno, estar con mi esposa, estar bien, estar llenos de salud, de vida y ver que a la gente le gusta mi música es lo más importante. Qué chévere volverte a ver, pues para mí es un honor estarlo acompañando a ver. Es una de las promesas más grandes que en este momento tiene la música, el que no escucha la música de No, no está en nada. Ella, ganadora de Bake Off, me endulza día tras día y no solo mi vida en personal, sino también mi carrera. Buena cosa, que cuánta gente los quiso censurar por ustedes tener esa libertad de expresión, los querían ver jodidos, resaltaron en Survivor, casi queremos ver la final. Están aquí con los premios Nuestra Tierra, bien, los felicito. Gracias. Muy bien, así es que se hace. Sí, 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 sí nos amenazan mucho y nos escriben muy mal, pero lo importante no es que tantos lo amenacen a uno, sino que tantos nudes te envían. Unas por otras, unas por otras, te quedas con los buenos comentarios, no con los malos y trabajar, hacerlo, hacer reír. Trabajamos es para la gente que le gusta y que lo saca como de un mal rato, entonces la risa, pues chévere, es por ellos. La moda para mí es como una extensión de lo que tú eres por dentro, de tu personalidad, de tus gustos y siento que cuando tomé la decisión de irme por el lado musical, tú me conoces desde yo soy Frankie, desde la televisión. Quería como que todo ese concepto visual mío tuviera todo que ver con la música y con lo que yo estaba cantando y contándole a la gente. Bueno, en realidad es un orgullo y para mí es un logro personal y musical porque sinceramente son los mejores premios que musicalmente hablando reúnen todos los géneros en Colombia. Y pues estar aquí junto a mi compañero Lucas Dangón es un gran honor y vuelvo y te repito un orgullo a ser parte de esta alfombra roja de los premios de nuestra tierra. Esto está una locura, muy bien, qué lindo tenerte por acá. La música la estamos haciendo desde hace mucho tiempo, solo que hasta ahora está empezando a florecer y ahí vamos. Más que complicada, sería competitiva, pero eso está bien, es una competencia dentro de todos sana, eso genera industria, genera cultura, genera país. En este año se vienen muchos lanzamientos, en un mes sale mi próximo sencillo y estoy haciendo muchos esfuerzos, mucho trabajo por posicionarme como figura del pop rock en Colombia. Muy buena la imagen que tiene el país por fuera y en ese sentido los artistas colombianos tenemos una gran acogida porque tenemos una música muy auténtica y muy valorada. Se viene gira a Europa, vamos a estar en Europa, vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Italia, Luxemburgo, vamos a pasarla increíble con Alta Pachanga. Me encanta como tienes tantos fancitos, fúense. Todos bonitos, no, yo muy agradecido de que estén aquí, la verdad soy, no sé, me da como cosita cuando me piden fotos, es muy bonito. Super bomba, el 2 de junio estoy de lanzamiento de álbum, por fin, ya han pasado 3 años y no, agradezco a Dios, todo esto se da literalmente como que está siendo una locura. Dentro de esta experiencia que ya has adquirido, ¿qué sería para ti un no lo hagas para aquellos que apenas están empezando y que de pronto tú en algún día, esto no lo hubiese hecho? Yo diría una cosa, solo una y es, si de verdad aman esto, el único camino es nunca rendirse. Yo creo que lo más importante es que la gente haga música que le nace, la música que le sale, la música que va a mostrar algo de la personalidad de lo que lleva ese artista por dentro. Yo creo que hay una cantidad de asuntos legales cuando la vaina empieza a funcionar que uno no tiene ni idea y uno por la emoción de estar firmando un contrato, de estar haciendo un disco, sentir apoyo pues de una empresa, analizar bien lo que le entregan para firmar y si a veces tiene que decir que no a lo que parece una gran oportunidad, pues decir que no. Yo siempre le he dicho, sobre todo a las niñas que están empezando, que no hay necesidad de mostrar su cuerpo para pegar canciones, no hay necesidad de pasar por encima de nuestros valores para tener un hombre. Todo lo de Dios es lento, a paso firmo pero lento. Dios nos da el triunfo también cuando estamos en su camino. Eso es lo que yo quiero transmitirle a las niñas, no aceleren el destino, dejen que Dios les dé lo que se merecen a cada paso que van trabajando, pero trabajen con disciplina, con amor y perseverancia por su carrera. No, no pagues un manager, no. En esa etapa yo creo que primero hay que tener un buen producto, consolidar un concepto y luego ahí sí los managers te van a buscar. Uno tiene que equivocarse para aprender. A uno le pueden decir, mijo no lo haga y no más lo hace, pero hasta que uno no comete el error, no aprenda. Es como hazlo, con miedo pero hazlo y si te equivocas pues al menos puedes decir, lo intenté. De los no lo hagas, que te hayas equivocado es de los que más aprendes. Entonces yo más bien diría, hazlo, hazlo todo, inténtalo todo. Todo el mundo tiene una opinión diferente sobre lo que tienes que ser y en realidad no pararle bolas a lo que yo realmente quiero mostrar y quiero ser. Todo tiene que ver con la seguridad y la seguridad se fortalece no parándole bolas a lo que dice la gente. René Ima, por favor, qué lindo. Admiración y respeto por una mujer que se está coronando como la reina de las alfombras rojas en Colombia. Y tengo que decirlo y hacerte el reconocimiento en esta entrevista, en este medio donde me acabo de colar, porque de verdad lo estás haciendo muy bien. Me siento orgulloso, te admiro y también tengo miedo de que me quites el primer lugar. ¡No! Igual ahí diré, rey y reina entonces. Bien, miren, miren, si ustedes están conectados a los cubrimientos de Maritza, lo primero que les voy a decir es, Maritza está en todo, en todo. Si mañana viene el Papa Colombia, tiene exclusiva con Maritza. Metida. Si resucita Michael Jackson, tiene exclusiva con Maritza. Y a mí me toca estar con Maritza para estar en esas exclusivas. Entonces nada, sigan conectados al contenido de Maritza y ya me voy a salir de esta gran presentación, pero me tenía que colar para felicitarte. Bueno, pero esa admiración es mutua. Ya muchos años de ver este crecimiento y cada vez que te veo es como esa emoción, ¿no? Yo lo quiero mucho. Gracias a los que se quedaron hasta el final de este video. Cuéntenme en qué tal les pareció, como ustedes se imaginaban la alfombra, qué fue lo que más les gustó. ¿A quién les gustaría que yo entrevistara en una próxima? Para los que me siguen desde hace muchos años, ustedes saben lo que significa para mí este tipo de eventos y todo esto es gracias a ustedes. Si es tu primera vez por acá, darle like, comentar, seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo video y como Maritza Aritza se los garantiza, aquí como siempre con la mejor información de la cultura y el entretenimiento. Hola amigos, con Maritza Aritza, pero garantiza cosas muy chéveres, sigan escuchando y apoyando la música colombiana. Para toda la gente de Maritza Aritza, saludo especial, porque Alexis Escobar, fuerte abrazo y gracias por ser parte de estos premios tan bonitos. Dios las bendiga, un abrazo grande, un beso y gracias por estar aquí en los premios Nuestra Tierra. Maritza Aritza, un saludito aquí de parte de Fox News. Sí, un saludito a todos los que ven allá, un abrazo muy grande y nada, nos pillamos. Nos vemos por ahí, chao. Para toda la audiencia de Maritza Aritza, yo soy Simón Savi, les mando un beso y estén sintonizados. Chao. Chao, mi amor. Ey, nosotros somos el ácido pantera. Y esto es un saludo para Maritza Aritza, se los garantiza, papa. No, 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 no Gracias.